Hay unos ojos llamando Abre mar ese portón Y aunque sé que van buscando Tan solo mis perdicios Y cuando la bicentraña Cambió el aire libreta Y mirieron sus pestañas Y mirieron sus pestañas Cual si fueran mal Te quiero de Menos y hay días Te quiero de Muestro hogar Con pena y con alegría Tranquilo y desesperado Solo vivo pa' quererte Y me tienen sin cuidado Ni la vida, ni la muerte Ni el presente Ni el pasado El cariño no es un cielo Con nubes de purpurina El cariño son los celos Y un llanto sin pañuelo Y una corona de final Y una corona de final Y una corona de final Más de la noche Poder, ni la muerte Y una corona de final O sea, me está venido Y una corona de final 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 Con tal de verte serrana En la niña débil Tus ojos Te quiero de noche y día Te quiero de madrugada Con pena y con alegría Tranquilo y desesperada Solo vivo pa' quererte Y me tienen sin cuidado Ni la vida, ni la muerte Ni el presente, ni el Pasar El cariño no es un cielo Con nubes de purpurina El cariño son los celos Y yo llanto sin consuelo Y una corona de espiral El cariño son los celos